Hola hijo, me he tomado la pastilla Tu madre ayer por la noche le dije, tómate la pastilla con un vaso de agua Las pastillas no se toman con comida Vale, pues se tomó la pastilla con un yogur Y esta madrugada se le ha tragantado la pastilla en la garganta Y se ha puesto a vomitar Y encima es que no me he enterado, porque yo estaba frita ni me he enterado Y esta mañana me levanto y me dice Madre mía que he estado vomitando toda la noche Que la pastilla que la tenía aquí, que todo amargo Digo, de verdad, yo te lo dije, la pastilla con agua Que soy natozo, pero yo me he tomado siempre las pastillas con el yogur Y me está cebando, me está cebando Me hizo comer fresas con nata, que a ti te encanta Es que solo come patatas fritas y Coca-Cola y galletas Y no, patatas fritas, no Patatas fritas y las patatas regidas Ya menjo verdura Pero si vaig menjar les patatas fritas, encara les porto d'allà de Santa Eulalia Que dius, menjo dues patatas fritas I Coca-Cola me n'he pres tres tots els dies que porto aquí Que no diguis això Esta també Pero quiere hacerme comer y comer y comer Mira la olla Ladies